He dicho que ha comparado los fetos con el pobre niño Julen. Es lo peor de lo peor. Y por supuesto excluyo aquí al Partido Popular. Madrid es una comunidad muy de derechas. Hay una serie de argumentos que explican objetivos por qué Madrid es una comunidad conservadora, que tampoco habría problemas en enumerar. Es decir, es la comunidad en la que más población hay en colegios concertados, la comunidad en la que más personas tienen seguro privado de toda España. Por tanto, cuando la mayoría de la población no utiliza los servicios públicos, abandona ideales socialdemócratas y se pasa a pensamientos más conservadores. Para poder pagarte las dos cosas. Respecto a las encuestas, la encuesta del CIS no es muy diferente a otras encuestas en las que dicen que Madrid, pese a que es más conservadora, todavía hay cierto partido. ¿Por qué? Porque al final, cuando hablas con Moncloa, te dice Madrid está muy dividida, está mucho más fragmentada de lo que parece. Es millón y medio frente a millón y medio de personas. En 2003 y en 2004 la izquierda ganó a la derecha, número de votos. Es verdad que la izquierda tiende a movilizarse mucho menos. Y por eso la derecha ataca dos cosas, principalmente. Uno, el voto por correo. Porque tienen mucho miedo que la participación aumente. Y que aumenten aquellas zonas que pueden coger y decantar las elecciones a favor de la izquierda. Y si no es el voto por correo, que el día... No tengo eso entendido. Yo he oído que desde el Partido Popular están fomentando que se utilice el voto por correo. ¿Tú sabes cuánta gente, Javier, vota el porcentaje de diferencia entre la gente que vota?